Ay mis greñas Listo, a ver, lo espero Ay, ay Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Val, bienvenidos a mi canal Si esa es la primera vez que no lo dije bien es Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Val Bienvenido, bienvenida, bienveni... ¡No! ¿Por qué se me olvidan mis saludos Si lo digo tan seguido? Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Val Si esa es la primera vez que visitas mi canal Bienvenida, bienvenido, bienvenide Espero que encuentres un contenido que te guste, que te divierta, que te tenga, que te motive Que te inspire, que te distraiga, que te haga feliz el día ¿Qué? Algo Y de ser así te invito a que te suscribas picándole al botón rojo De ahí abajo que dice, suscríbete, le picas Es gratis y si quieres y puedes Y deseas ayudar a las métricas de este canal Por favor Comenta, comparte y activa la campanita De notificaciones para que YouTube te avise Cuando tu servidora suba un video Nuevo Oye, si ya viste el título del video Te podrás dar cuenta de que hoy traigo Como cada inicio de mes Un reto de ejercicio Ya sé, ya sé que me han dejado muchos retos Ya lo sé Pero en esta ocasión traigo un reto un poco diferente Ya que navegando por ahí por el mundo de YouTube Descubrí que pues está como en tendencia Que todos los YouTubers feed Que sigo sin saber cómo se llaman Esa categoría de YouTubers Porque pues están los bloggers Los travel bloggers Los beauty gurús Los de DIY Los que hacen recetas Que son, pues, no sé No sé, no sé Pero estos, no sé Son YouTubers feed No sé cómo llamarlos He visto entre esta gente Que hace videos de rutinas De entrenamientos y tal Que hay como una tendencia muy grande Y un poco alarmante y preocupante De poner en sus títulos Y en sus thumbnails Que es la imagen que ustedes ven Antes de darle click al video Pues Rutina para quemar Mil calorías Rutina para quemar No sé cuántas calorías 500, 600 Quema 800 calorías en 20 minutos Quema ¿Y por qué digo que es un poco preocupante Y alarmante? Bueno, porque Creo que En este mundo En pleno 2021 Seguimos muy desinformados Sobre realmente Para qué son las calorías Cómo funcionan Qué es el déficit calórico Etcétera, etcétera Pero las calorías son importantes Nos dan energía Nos alimentan nuestros músculos Alimentan nuestro cuerpo Gracias a un déficit calórico Bajamos de peso Cuando queremos subir músculo Necesitamos comer más calorías O sea, es todo un show La verdad Y yo no podría explicárselos En este punto, ¿no? Un Ay, siempre esta pinche palabra en inglés No sé cómo traducirla en español Pero voy a decir que hay como Una desinformación al respecto Sobre que la gente cree Que mientras más calorías quemes No importa cuánto comas en el día Todo va a estar cool Que mientras más calorías quemes Está mejor Y la verdad es que no es así Yo, en este momento Como 1300 calorías al día Y hago rutinas de ejercicio Más o menos de una hora Con la Home Guide de Maddie Que ya hice mi reseña Está allá abajo en la cajita feliz Vaya que es un ejercicio pesado Donde hago pesas, literalmente Y esas calorías que consumo Tal vez para ustedes suenan mucho Tal vez para alguna persona Que haga ejercicio de alto rendimiento Es absolutamente nada Y esas calorías ayudan a alimentar mis músculos Entonces, me cuesta mucho entender Y comprender por qué hacen esto Estas personas que se dedican a hacer esta clase de videos De quema mil calorías en cinco minutos Porque todos los cuerpos son diferentes Como lo he dicho Todos nuestros metabolismo son diferentes Toda nuestra estructura es diferente Nuestros hábitos alimenticios Nuestras rutinas de ejercicio Y nuestra vida diaria es diferente Y todo eso Todo eso que les estoy comentando Si eres hombre, si eres mujer, si eres niño o niña Si eres adulto o mayor Si eres un adulto, si eres joven Todo influye en la quema calórica Entonces, cuando un youtuber te pone Quema mil calorías en este tipo de cosas Ahí vas tú de guay a creerle ¿Qué pasa? Uno, te decepcionas Y dos, te quemas Y no me refiero a quemas calorías Sino te quemas, quemas tu energía Y quemas tu vitalidad a lo estúpido Entonces, yo vi un millón Bueno, estoy exagerando Pero sí vi, por decirlo así Vi muchísimos videos donde decían Quema mil calorías con esta rutina de ejercicio Y no era uno, no era dos, no eran cinco, no eran veinte Eran muchísimos videos Entonces, yo decidí hacer uno solamente Me puse mi smartwatch Que te cuenta las frecuencias cardíacas La caloría, los minutos de quema de grasa Bla, bla, bla y todo eso Y me puse a hacer la hora trece minutos de ejercicio Y esto fue lo que pasó mientras yo hacía esta rutina Y empezamos con la hora trece minutos Para quemar mil calorías Bueno, la verdad es que al principio estaba muy motivada Dije, voy a dar lo mejor de mí Hice todo tal cual lo hacía la chica del video Y de repente Otra vez Todo muy rápidamente empezó a colapsar Porque empecé a repetir ejercicios De tres a cuatro veces Yo creo que lleguemos a las mil, la verdad Vamos Muy lento Y hay mucho descanso Y la verdad es que me empezó a dar mucha flojera Veanme, ya está bostezando Estaba Yo sabía que no lo iba a lograr Me conozco, conozco mi cuerpo Conozco lo que me está diciendo Conozco lo que estoy haciendo Y sabía que no lo iba a lograr Yo no estaba sintiendo realmente Que mi cuerpo estuviera exigiéndose O sea, a pesar de que a simple vista se podría decir Que estoy sudando O sea, sí lo estoy echando las fuerzas del mundo Pero no estaba sintiendo un verdadero trabajo en los ejercicios No sentía que me ardieran las piernas Ni los brazos Ni los glúteos Ni el abdomen Absolutamente nada Estamos acelerando el ritmo, eh No, no vamos a llegar Me resultó bastante tedioso Les repito Bastante aburrido Me resultó Bastante Cansado Agobiante Y aparte de todo Creo que hice muy mal Porque desayuné un licuado 34 minutos más Bueno, pues más bien Un jugo verde de piña con espinaca Y otras cosas Pero la piña me estaba aquí causando mucho reflujo Y vaya, no es algo que no haga ocasionalmente Es que ya salta así Y no es la primera vez que lo hago Y nunca me había pasado que me sintiera así de mal Siento que fue cardio Pero a lo menso 20 minutos más No sé cuánto llevo Pero estoy muy cansada Y pues nada La verdad es que no fui nada 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 Feliz De verdad Yo ya estaba haciendo nada más las cosas Como que en automático Les repito Para que quede constancia Estaba haciendo las cosas tal cual La chica del video Si ustedes esperan explicaciones De cómo se hace O demás No lo van a hacer Esto sí les puedo decir No es para principiantes Porque no te explica Absolutamente Nada de nada No me está haciendo divertido No me está haciendo divertido 5 4 3 2 1 Perfecto finales Quiero dar cuenta El sentirme agobiada O sea yo sé que muchas veces les he dicho Que me encanta Sentir que sudo Que me encanta sentir Que ya no puedo y tal Pero una cosa Es sentir que ya no puedes De que no manches Me están quemando las piernas O no manches Me están quemando los brazos El abdomen En el cuerpo De que no manches Mi cuerpo me dice Estamos llegando a nuestro límite Pero en el lado chido Y otra cosa es decir Siento que me estoy cansando A lo puro wey No siento que esté ejercitando Realmente algo cool Sí Bien Fue más Siento yo Y por mi experiencia Les puedo decir Que fue una rutina De 1 hora 13 De puro cardio Y siento que pude haber quemado Más calorías Hace poco Corrí 10 kilómetros Quemé Casi 700 calorías Hice menos tiempo De la hora Vaya Si lo que tú quieres Erróneamente Es quemar calorías Por quemar calorías Porque en tu cabeza Eso está chido Pues mejoras otro tipo De ejercicio Porque esto no está chido Hice todo tal cual En el video Ustedes vieron No llegué Ni a 600 calorías Originalmente Les voy a ser bien honesta Pensaba hacer Esta rutina Bueno no esta exactamente Sino Una diferente Pero que todas fueran De mil calorías Durante 5 días A ver que pasaba Pero al hacer esto El primer día La verdad dije No O sea no es algo Que yo quiera Yo no quiero perder Todo mi músculo Yo no necesito esto Y no quiero sentirme Agobiada todos los días Porque les digo Ni siquiera era un cansancio Padre Era un cansancio Bastante Agobiante Dejemos de contar calorías Si no es necesario Hacerlo Si no estás De la mano De un especialista De un nutricionista Si no tienes Por qué hacerlo No creas En todo lo que Tu youtuber favorito Te dice Lo he repetido Hasta el cansancio Mi cuerpo Y su cuerpo Son totalmente diferentes Yo hago este tipo De videos Para compartir Un poco de mi experiencia Realizándolos Y ya es tu decisión Si lo haces O no lo haces Si modificas tu vida Si lo que tú quieras Y yo no vengo aquí A quitarle la chamba A nadie No me interesa Y no me interesa Mal informarlos Entonces Ese fue mi resultado La verdad Siento que me cansé A lo wey No vale la pena Hay muchísimas formas De Si lo que buscas Es quemar calorías Hay muchísimas otras formas De hacerlo Que sean divertidos Que te gusten Que te motiven Que lo sientas Que sientas que estás trabajando Y no nada más Que estás haciendo cosas A lo wey Por hacerlos Porque aparte fue algo Súper repetitivo Me dio hueva Me escucharon varias veces Cuando me estuve grabando Que yo decía No lo vamos a lograr Yo lo sé Me conozco Lo siento No lo vamos a lograr Pues nada Entonces Espero Sus comentarios Allá abajo En el área de comentarios Vaya Si les hago caso Si los leo Normalmente Siempre contesto Sus comentarios Creo que a la gente Que me escribe Le consta que les contesto Recuerden que yo tengo Redes sociales Me encuentro en todos lados Como Vale Bigotes Tengo Instagram Tengo Twitter Facebook Y TikTok Y tengo un hermoso Y precioso Podcast En el que sube episodio nuevo Cada viernes a las 11 de la mañana Entonces pues Los veo el próximo martes O este mismo viernes Espero que les haya gustado el video Es cortito Pero conciso Siento yo No se dejen engañar Por este tipo de títulos amarillistas Por de estos tipos de youtubers Ni de ninguno Las calorías Les repito Son mega subjetivas Y pues nada Hasta aquí llegó la vida El video del día de hoy Les quiero mucho Les mando un beso Un abrazo Nos vemos Y en el siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!